Gracias. A ver si ahora sí. Buenos días tengan todos. Acá estamos nuevamente en este espacio Facebook Live que hemos dado en llamar este Hablemos de Salud Animal. Sé que hace como dos semanas que nos transmitimos, me van a disculpar, salud. Pero han sido dos semanas muy ajetreadas, con muchas giras, con mucho trabajo. Y bueno, entendemos que este asunto de los bancos proteínas es algo que urge a nivel de campo, que hay que dar la respuesta y que hay que hacer entender al productor por qué son necesarios. Antes vamos a hacer varios comentarios, algunos que no tienen que ver y otros que tienen que ver. Es que estos días navegando en uno de los grupos en que estoy, leí tanto disparate. Consultaba honestamente un productor que tenía unas vacas con mastitis y que no sabía qué hacer y le pedía consejo a los productores. Muchos de los consejos fueron dados muy acertados. O sea, hay una disponibilidad amplia de manejos y de medicamentos como para usar. Pero hay otros que yo no sé cómo son productores. Parecen torturadores o chamanes que tenían que freír ajo en aceite y el aceite ese metérselo dentro de la ubre de la vaca, del pezón. Pero están locos. O sea, ¿qué van a lograr con eso? Nada, absolutamente nada. Solamente darle gusto a la leche y llenarla de grasa, cuando la leche ya tiene grasa por naturaleza. Pero este no era el peor. Había otro mucho peor que decía de meterle querosén. A todos los que tratan un montón de enfermedades en los animales con querosén, con diésel, con gasolina, les cuento que los derivados del petróleo se absorben en el cuerpo y se depositan en las grasas, dejando los animales con olor. Pero aparte, por ejemplo, los que se depositan en la grasa ovárica determinan infertilidad en la vaca posteriormente. Entonces, son altamente contaminantes y no son buenos absolutamente para nada. Bueno, bueno, hablemos de los bancos proteínas y cómo hacer ahora. Y realmente voy a hablar de algo que no sé cómo hacer ahora. Le voy a explicar por qué. Algo que leíamos hace tiempo, que iba a ocurrir de acá a 30 años, que está ocurriendo ahora. Hay una inversión polar. El poro norte y el poro sur han cambiado de lugar. Y esto ha hecho, primero, que lo que es el poro norte, por ejemplo, territorio de Groenlandia, que es permanentemente congelado, y Alaska, se empiecen a derretir. Y la temperatura ahí ha subido 20 grados. Y van a ver qué lugares que eran cálidos o por lo menos templados, por ejemplo, Texas o el norte de México, hoy están congelados. Y el otro extremo, a nivel de China, también está congelado. Sin embargo, en Europa, que tendríamos que estar en invierno en este momento con nieve, la temperatura se ha elevado a 20 grados. Y en Texas y en China han llegado a menos 15 grados. Esa agua que se derrite del poro norte, esa agua dulce que llega a la corriente del Golfo y la corriente de Humboldt. Esto hace que el mar pierda la salinidad, lo que genera mayores condensaciones, y estemos sufriendo un fenómeno de que estos días, por ejemplo, yo estuve en Estelí, estuve en Cébaco, lloviendo. El domingo mandó un video uno de nuestros amigos, Pedro Marenco, con un diluvio que había en Cébaco. Entonces quiere decir que nuestro manejo tradicional de verano-invierno va a cambiar de alguna manera. Yo no puedo decir hoy cuándo que va a pasar el invierno, pero evidentemente no vamos a llegar a mayo. El invierno se va a adelantar. Y que el invierno se adelante nos puede poner contentos, pero ¿qué pasa después si se adelanta el otro verano? No sabemos, pero tenemos que estar precavidos. O sea, la inversión polar se está dando 30 años antes de lo que habían vaticinado los científicos. Y nos deja descolocados porque no sabemos cómo trabajar, porque no sabemos las nuevas reglas de juego del clima. ¿Habrá más tormentas? ¿Habrá más huracanes? ¿Se adelantará el periodo de huracanes? No sabemos. Lo que sí sabemos es que está todo patas para arriba con el clima a nivel mundial. Bueno. ¿Por qué elegimos el tema bancos de proteína? Por lo siguiente. Es una discusión eterna si se puede o no se puede en Nicaragua, si se puede producir o no se puede producir, si tal raza, si tal otra, si qué le damos de comer. Yo le digo que en Nicaragua si se puede, porque yo tengo clientes y amigos que tienen 30 o más litros de leche por vaca, que a nivel de lo que es un país lechero sería insuficiente, pero para Nicaragua es un récord. Y que mantienen en lugares caliente vacas tipo Holstein o tipo Jersey, que son vacas que sufren mucho de estrés calórico. Entonces si se puede, pero ¿cómo lo logran? ¿Están haciendo grandes inversiones de enfriadores, abanicos, etcétera que mantenga las vacas sin estrés calórico? No. Lo que están haciendo simplemente es dar de comer. Y dar de comer es importantísimo porque en un sistema de producción bien organizado, el 75% del costo es el alimento, es la nutrición. Entonces si yo estoy gastando menos que el 75% en alimentación, estoy haciendo las cosas mal y evidentemente no voy a pasar de esas vacas de 3, 4 litros, de esas vacas que se preña menos de la mitad, de esos animales que les dificulta venir el celo y que demoran en engordar. Las vacas, las ovejas y las cabras, los rumiantes en general, precisan comer el 10% de su peso por día. O sea, si una vaca pesa 400 kilos, va a comer 40 kilos de comida diaria. Pero esa comida no es cualquier comida, no es gallopinto y enchilada. Esa comida tiene que tener ciertas características deseables, que es un mínimo de un 16% de proteína en el alimento para mantenerse y un mínimo de 1.7 megacalorías para poder cumplir con sus funciones. Yo les diría que acá todo el mundo planta gramillas porque es fácil. La gramilla es fácil de plantar, fácil de manejar y sin embargo es escasa en proteína. Anda entre el 8 y el 10% de proteína en la mayoría de la gramilla. Recuerden que si me escriben en el WhatsApp 8852 1488, repito 8852 1488, puedo pasarles una tabla con las proteínas que tienen todas las plantas que usan Nicaragua, sean gramillas o leguminosas. Con gramillas yo puedo mantener el ganado y en malas condiciones. Con gramillas le doy volumen, le doy cantidad, le doy lo que precisan de comida diaria, pero no les doy calidad. Con leguminosas sí les doy calidad, con leguminosas se producen. Con leguminosas me oferta proteína alta entre el 20 y el 25% y me oferta un 65 a un 55% de energía en su composición. Sin embargo, las gramillas en su composición tienen un 65% de fibra bruta. La fibra bruta no es digerible por el ganado. ¿A qué me refiero con fibra bruta? Esos pastos que están cortando y que lo dejaron crecer mucho y se han cañado debajo. Esa caña es fibra bruta y la fibra bruta no la digieren. Entonces es esencial conformar bancos de proteína. Próximamente vamos a lanzar un curso online de cómo hacer los bancos proteína y hablando cada clase, grupo de plantas por grupo de plantas. Las leguminosas no son fáciles de plantar. Y las leguminosas exigen un manejo definido, pero tienen muchas ventajas. No solamente aportan proteína y aportan energía, sino que también nitrifican la tierra. Las gramillas toman nitrógeno, toman calcio y toman fósforo de la tierra, empobreciendo los suelos. Las leguminosas aportan nitrógeno al suelo, calcio y fósforo. A través de la fotosíntesis y a través de absorber el nitrógeno atmosférico, el cual tiene unos hongos en las raíces, se llaman rorrizovium, que deposita ese nitrógeno en el suelo. Y en tal cantidad que yo tengo una manzana de leguminosas, puedo estar aportando 700 kilos de nitrógeno por manzana por año. Imagínense el costo de incorporar al suelo 700 kilos de NPK. Es imposible, es inviable. Y la planta lo hace gratis. A su vez, hay otras ventajas. Por ejemplo, si utilizó canavaria, la canavaria combate el sonpopo, que son plagas. Y muchas se pueden usar como aboro verde. Se hace pastoreo y a su vez están nitrificando el suelo para los árboles que tengo plantados, sea cacao, sea café, sea palma, sean limones, etc. Las leguminosas son los bancos de proteína ideal. Aunque tenemos también en las gramiñas algunas plantas como el 715, el CUA22, que tienen gran cantidad de proteína, entre 20 y 25%. Mar alfalfa andan un 15%, aún es insuficiente. Y hay algunas plantas que no son de gramiñas ni leguminosas, son arbustivas, por ejemplo, como el botón de oro, que aportan un 25% proteína, pero no aportan energía. Las gramiñas tampoco aportan energía. Entonces yo tengo que fijarme en eso y tengo que tener una buena administración del forraje que doy. Y pensando que por qué la proteína es necesaria y por qué es tan importante. Porque si yo produzco carne, la carne es proteína. Si yo produzco leche, lo que me importa la leche a mí es la capa caseína, que es una proteína, que es con la que yo hago el queso y que es la que alimenta al hombre. El resto es agua. Si yo necesito criar, para que aparezca el celo, el ovario prediza proteínas. Para que se preñe, prediza proteínas y prediza energía. Y para desarrollar el feto, el feto va a desarrollar órganos, piel, músculo, pezuñas, pelo, etc. Todos son proteínas. Y minerales, los huesos. Y el acto de comer, el acto de tomar agua, el acto de preñarse, el acto de producir leche, el acto de producir carne, demanda mucha energía. Mucha energía. Hay que resolver cosas en los sistemas productivos. Yo sé que no es posible en todas las fincas, pero siempre que yo pueda llevar la comida al ganado, rinde más que llevar el ganado a la comida. Porque el ganado cuando se desplaza para comer o para tomar agua, pierde energía, pierde grasa, pierde muchas cosas que ganan en el día. Pero se puede hacer siempre y cuando haya agua en todos los porteros. Bueno, seguiremos conversando sobre estos temas en el correr de estos días. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.